Amigos, buenos días, ¿cómo están? Ey, antes que nada, vean nada más qué chulada de letrero, se ve muy bien lástima que todavía no lo he podido acomodar de una forma en la que luz caché en el muro, en la pantalla o al fondo de lo que es el estudio. Discúlpenme por el relajo que tengo, el desorden que tengo todavía no he acondicionado esta, perdón, esta recámara pero, a lo que vinieron, a lo que te truque, chencha el título del video, les voy a platicar de cómo es que empiezo a ser editor, de dónde surge esta idea de dónde surge el empezar a hacer videos, hacer contenido, para algunos gustoso, para algunos otros no pero al final es como me siento yo y me siento muy bien haciendo este tipo de vlogs, la verdad, no hago el mínimo esfuerzo, me siento muy tranquilo y disfruto lo que hago bueno, ¿cómo empieza todo esto? yo hace muchísimos años ya le había hecho algunos cambios, algunos coches que había tenido, algunas modificaciones pero en mi vida, había pasado por la cabeza, hacer videos ni siquiera sabía que eso se podía hacer y mucho menos sabía que te pagaban por eso, hoy en día no cobro absolutamente nada por ese, por ese tema de los videos, pero lo sigo haciendo con mucho gusto y hay pocas personas quienes me piden que lo siga haciendo o que siga haciendo este tipo de vlogs ¿cómo empieza esto? yo quería hacer videos pero en ese tiempo yo estaba casado a lo cual me decía, bueno estaba juntado no casado, estaba juntado a lo cual me decían, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿qué ridiculez? ¿qué estupidez? y yo pues estúpidamente decía ok, está bien pasa el tiempo me separo o me dejo de esa relación y dije es hoy es ahora o nunca chingue suma del diablo vamos a hacerlo y empecé empecé ves videos yo en ese tiempo veía mucho y admiraba mucho el trabajo de Yamil Rex que fue por uno de los que de los que me motivé a empezar a incursionar en ese tema de empezar a aprender a editar yo veía sus ediciones en los videos de Alex Strechi entonces me gustaba me gustaba el estilo de edición que traía y es algo similar a lo que a veces en algunos videos de algunos creadores llegué a trabajar me gustaba mucho ese estilo no voy a cortar el video ahorita me detuve para irme como medio acordando me gustaba mucho ese estilo de videos y es que empecé a investigar y empecé con un programa que se llamaba Camtasia que es algo similar a Sony Vegas en cuestión diseño en cuestión este trabajo pues no la verdad nada que ver después de eso intenté en Sony Vegas como 20 minutos y no aprendí nada estuve checando tutoriales y todo no me gustó porque su estilo se veía muy muy viejito se veía como de un Windows 99 muy Windows 98 y no me gustó tampoco ni siquiera sé si hay Windows 99 creo que no se llamaba si estaba Windows 98 luego otro Windows y luego el 2000 creo no estoy seguro bueno ocupo empiezo a ocupar Premiere empiezo a aprender pero para esto a mí me habían corrido o me habían despedido de donde trabajaba de Ford y la parte de mi liquidación la ocupé para comprarme una computadora tampoco sabía absolutamente nada de qué tipo de computadora me iba a funcionar para esto entonces cuando yo empiezo a hacer mis primeras ediciones me acuerdo que mi computadora se trababa bastante era una Lenovo Only One y se trababa bastante únicamente escuchaba y así es como editaba los que editan o los que saben editar saben que hay una línea de tiempo que es de audio y una línea de tiempo que es de video bueno yo me basaba en los picos del volumen de audio de cada clip y los espacios que tenía más o menos porque eran mis videos yo sabía que sí que no y yo me decía a mí mismo mí mismo esto si lo vas a poner a partir de aquí pones esto esto bórralo a partir de aquí o lo que dije de esto bórralo porque yo sabía que no podía ver la parte o la escena yo ni siquiera sabía cómo iba quedando el video cómo iban quedando mis caras si aparecía alguien haciendo pito si aparecía etc etc porque mi imagen desde los primeros 10 segundos se quedaba pasmada completamente entonces mis manos con chetos sí otra vez soy muy adicto a los chetos entonces bueno esa era la parte en la que se me dificultaba pero me ayudó muchísimo yo me basaba en los picos del audio en el espacio que había de tiempo muerto o de clip muerto cortaba y unía eso eso era en Camtasia un rato estuve trabajando ahí bastante tiempo hasta que pasa lo siguiente conozco a Nicanor bueno no lo conocí ahí sino que por medio de un correo o de un mensaje en Instagram eso sí no recuerdo bien pero creo que fue por correo o por un mensaje en Instagram que me dijo oye tu trabajo es muy bueno editas muy bien me gusta como lo haces el timing que tienes el seleccionar tipo de fondos musicales entre rola y rola está muy chido tengo un amigo que está haciendo videos y es bueno y es conocido anda buscando editor para esto yo ya había visto un video de Manuel así fue como lo conocí o como empezamos a trabajar juntos yo ya había visto un video de Manuel o una historia no me acuerdo bien uno de los dos en los que solicitaba editor yo estaba pasando en ese tiempo por muy mal momento tanto económico tanto mental tanto físico de todo traía de todo en mi vida y yo le mando un mensaje suelo mandarles mensajes a gente que no conozco para desahogarme y platicarles un poco de mi vida porque sé que mínimo me voy a desahogar y no les va a importar porque el platicarle toda tu vida a gente conocida es malo porque es malo porque esa gente sabe muchas cosas tuyas porque esa gente sabe muchas debilidades tuyas y eso no está bien la neta no está chido entonces por eso es que es mejor platicarle a gente desconocida porque esa gente te va a tomar de a loco ni siquiera va a leer todo pero tú ya te desahogaste y la otra es escribirlo en un papel hacerlo bolita y quemarlo y listo te desahogas y traes muchos problemas pero bueno yo le escribí un mensaje a Manuel diciéndole oye mira no quiero ni que me ayudes no quiero ni que me apoyes únicamente te quiero hacer una pregunta está bien lo que estoy haciendo estoy arriesgando todo lo que me queda para hacer videos no sé si puedas no me acuerdo si le dije que si podía ver un video mío o algo le digo pero pues chécalo checa un video velo y me dice si te gusta o no ahora sé que estás buscando editor si me das la oportunidad pues necesito trabajo estoy buscando trabajo y pues si me das la oportunidad adelante yo en ese tiempo no tenía ni puta idea de cuánto se cobraba por una edición a lo cual él solamente me dijo me dio un consejo eh si este pues échale muchas ganas este síguelo haciendo si te gusta no lo dejes hazlo aplícate y sé constante y tan tan no hasta ahí se quedó después Nicanor le estuvo insistiendo y este le estuvo insistiendo y le dijo wey chécate este video no me acuerdo que video fue pero era uno de los que hacían eventos en los cuales me la pasaba echando desmadre y pues le metía mucho caché a la edición no este Manuel no lo había visto porque después me dijo wey la neta el chile ni lo había visto hasta después que estábamos ahí con Nicanor lo vi hasta me acabé mis datos por tu pinche video pero lo vi todo y me tenías cagado de risa no sé si es un video que puse como una parodia en ese en ese entonces también veía a Watsi y lo sigo viendo hasta ahora que son una de las personas entre Manuel entre Watsi y otros por ahí tantos más que admiro de cierta forma que admiro por su forma de salir adelante que estaban en un punto aquí digamos por no por no clasificar por no decir a mucho detalle están en un punto aquí y ahorita están en un punto acá y lo que les falta bueno entonces hice una parodia de los 24 horas de Watsi y yo hice una parodia de 24 horas en un tinaco en ese entonces que tiene como 4 años yo creo que se hizo eso y bueno que lo tenía cagado de risa y así es como empiezo a trabajar con Manuel yo editaba en Camtasia no sabía cómo estaba el asunto no sabía cómo estaba el pedo y me puse a investigar porque yo quería darle la mejor calidad de video y ese video el primer video que le edité fue uno cuando fue a Monterrey que le tumbó una fascia a un Subaru morado de Mayito que apenas se volvió a reencontrar con Mayito y bueno y volvieron a a a tocar ese tema de ese momento este que bonitos recuerdos ese fue el primer video que edité lo edité me acuerdo que tuve un error y yo estaba que me moría porque se vio desfasado una parte de la de las redes sociales se vio movido y no quedó como yo quería que quedara Manuel lo vio y dijo güey no mames estaba erguísima te quedó muy chingón y listo se quedó y a partir de ahí yo le empecé a editar aprendí en ese video a usar Premiere Pro que es en el que actualmente trabajo para algunas otras personas o de vez en cuando me buscan eh güey necesito un trabajo de esto te lo avientas Simón échalo pues no tengo nada que hacer échalo yo de ahí a partir de ahí yo sigo editando pero lo que muchos de ustedes quizás no sabían es que yo editaba en esa computadora en la que no veía los clips en la que no podía ver el video cómo iba evolucionando y así fue como edité el video de Manuel así fue como lo edité a puro oído prácticamente y quedó muy chingón esa es una de las anécdotas muy chidas muy 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 perronas una cosa quieres ser editor güey hazlo porque te gusta no por dinero cuando lo empiezas a hacer por dinero cuando empiezas a ver mucho dinero de por medio créeme que la creatividad se te va a escapar se te va a ir y únicamente lo que vas a pensar es en la feria sí todos necesitamos comer todos necesitamos vivir pero plantearlo desde antes con tiempos específicos para entrega con tiempos específicos para poder trabajar porque la creatividad pum se va y en lugar de trabajar con gusto empiezas a hacerlo únicamente por cumplir y eso la neta no está chido porque empiezas a hacer puras cochinadas cuando evita el tema del cansancio porque eso es fundamental tienes que descansar para que la mente siempre ande fresca y puedas hacer tus trabajos con mucha creatividad con mucha pasión y con mucho amor todo ese tipo de cosas si vas a trabajar y quieres algo exprés o quieren algo exprés bueno piénsalo muy bien antes de aceptar el trabajo porque no es fácil no es fácil nada fácil nada sencillo tienes que a veces incluso yo tuve que pagar un año del programa porque no lo podía instalar piratón verdad no lo podía instalar piratón tuve que pagar un año a veces tienes que invertir de tu bolsa y no siempre se recupera debes de tener en mente eso el editar videos no es para cualquier persona no es para cualquier persona debes de saber qué es lo que quieres en cada video cómo lo vas a hacer debes de tener la película de ese video aquí o imaginarte una película que te gusta tanto y relacionarla con ese video de que mira está pasando una escena de coches vamos a ponerle esta música algo parecida a la de esta película porque eso es lo que hace que te emociones lo que hace aparte aparte de las tomas lo que hace que sientas el video y nada así fue como empecé en este tema de la edición la verdad me gustó bastante el haber aprendido este arte porque al final es un arte el tener un 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 deshuesadero un despiece de tomas de de videos de clips y convertirlo en algo bonito está chido como se los dije una vez en un video no todo es el editor también es 50% contenido 50% edición y eso es lo que complementa para que un 100% se vuelva una obra maestra cuídense mucho así es como empecé a hacer videos yo a ser editor de youtubers y bueno la demás todo lo que resta de historia se cuenta solo nos vemos yo soy Pancho Rú y los veo en un próximo vlog les gusta les gustaría que les siga contando anécdotas así que les siga platicando qué pasó en este momento qué pasó en este momento háganlo aquí déjenme las preguntas aquí abajo en los comentarios y con gusto les voy a estar platicando como un tipo detrás de nos vemos en el próximo vlog bye